Bueno señores, estamos aquí señores en una bomba de gasolina en la Mass Avenue en la ciudad de Boston y tenemos un problema con el carro de Freddy Mewey de VIP Freddy, ¿qué está pasando con la bomba del carro? que vamos directamente, echá para acá las cámaras por favor estamos directamente a balones, ¿qué tiene? Tengo un flash aquí ¿Qué tiempo más o menos va a durar para cambiar la goma? Como media hora ¿Y faltan como... cuánto falta para llegar el Roxy? Una hora Una hora Vámonos rápido, entonces vamos a vernos Arreglala, vámonos Pa' la calle con la fraga Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve We're trying to get to Roxy Lawrence Roxy Lawrence, you gotta hop on, you gotta take, you gotta make a right out of the hotel and hop on to 93 and that'll take you right up to Roxy Lawrence, exit 46, take all the way to Broadway, make a right on the Broadway, make a left on to Essex Street, then you see all the limos and all the people out front, that's gonna be Roxy Lawrence. Queoodle Coca-Cola Nombradi bueno señores indiscutiblemente ya llegamos a la ciudad de Lorenz, estamos aquí en uno de los carritos de Chimmy más populares que hay aquí en la ciudad de Lorenz primo dame que tu quieres? dame 10 Chimmy de pollo de que? de que? de que? 5 minutos también gracias como te siento hoy aquí en el Rocio de Lorenz? bien bien tu sabes como esto te encendio te gusto el video de Thriller? claro claro el video mejor el video más bacano que salga saludando a tu gente de facebook saludando a la gente bacana de facebook aquí gozando en el Rocio de Lorenz enseñar algo a la gente once again it's going down every Friday night Roxy Fridays it's not the minute you can kill DJ Luz gentlemen only four five it goes down like this every week baby let's go play corrala play corrala I make the way she do it play corrala yeah I make her alive what's up with Roxy Lawrence what's up with that? crazy crazy insane packed every night every Friday insane good looking for me yo hi will you be back? yeah definitely yo how do you feel being in the Rock now when I get him daddy what's really goody what's really goody yeah lafraga.com in the hip hop room me way VIP let's go I mean that's what it is my nigga this is my church right here that's what I do will you be back next Friday will you be back baby it's my church nigga god bless this what do you think of Roxy Lawrence? lafraga number one number one lafraga lafraga number one no trabajo no chocha lafraga.com in the hip hop room Roxy Lawrence let's go let's go let's go let's go let's go let's go here we have Paul Franklin Paul what do you think about tonight? are you crazy? it's the night after Halloween we have a thousand people in here it's absolutely crazy crazy show in the Air Force aw with something l policing 에요 lafraga 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 bici lafraga le순 lafraga bici chau ¡Santo Domingo, Santo Domingo!